¡Suscríbete al canal! Semana 4, deprivación alimentaria extrema. Tengo tanta hambre que me comería el vómito de Bear Grylls, el último superviviente. Necesito grasa, un buen chute de calorías directas a mi arteria. No lo soporto más. Solo un poquito no me va a hacer perder la dieta. No me cuesta demasiado encontrar un Burger King porque mi cerebro ha desarrollado un sistema de radar para la grasa similar al de Falete. Bueno, ¿y por qué iba todos los días antes de empezar la dieta? Salgo del Burger King con mi Whopper hipercalórico más feliz que un político recién enchufado. Pero a lo lejos reconozco a alguien. ¿Es María Parra? No puede ser. Corro como alma que lleva el diablo hacia el callejón más cercano y aprovecho un elemento inesperado para hacer mi depurado paso del lago de los cismes. ¿Qué paso ni qué paso? Que me pegué una buena hostia, vaya. Menos mal, no me ha visto y la hamburguesa está intacta gracias a mis reflejos de muflón de los Andes. Tras la caída parece que he encontrado un buen sitio para inyectarme el chute de grasa. Pero de pronto, ¿qué? ¿Cómo? ¿Un fan? ¿Desde cuándo este programa tiene audiencia? ¡Adiós! Por fin encuentro un lugar tranquilo. No parece haber nadie. Es mi momento. Mis venas no pueden esperar ni un minuto más sin su dosis de triglicéridos. A mi espalda escucho unos gemidos. Quintos Lo que acabo de presenciar acaba de cortarme el apetito durante exactamente cinco segundos. Ni la imagen más asquerosa puede acabar con mi hambre. Quizás Aznar sí. Ni siquiera. Por fin puedo comer tranquilo. Una buena sobredosis de triglicéridos y grasas saturadas. Sentir mis arterias saturándose de colesterol de nuevo. Yago, la tentación no debes caer. No te fíes más. No te fíes más.